Buenas tardes amigos de youtube, hoy os voy a enseñar como emplastecer una pared para darle así un efecto rústico, en este caso la pared estaba mal por la humedad, la hemos picado, la hemos saneado con mortero, la hemos lucido y luego le hemos dado una capa de cemento cola para fortalecer un poco lo que es la pared, muy bien pues bueno lo que vais a necesitar va a ser una paleta o paletina en este caso, una llana, la caldereta con la masa que parezca mousse, vean, y la masa es un plaste de renovación, que también comúnmente es un cubre gotelé, ¿no? Bueno, y el efecto que vamos a intentar hacer y conseguir, pues es este, ¿no? Es este, que es muy fácil, no sé si se aprecia muy bien. Bueno, no sé si lo apreciáis. Pues bien, vamos a empezar, yo os voy a enseñar como lo he hecho yo, seguro que habrá gente que, bueno, lo haré de otra manera, serán profesionales en esto, no lo sé, pero bueno, lo primero sería, lo voy a poner aquí, porque con una mano es un poco complicado. Bien. Pues bueno, el paso sería, como veis, escamparla sin miedo. No sé si lo veis bien. Sin miedo, a que queden rayas ni que os quede mal ni nada. Bueno, una vez escampado, apoyáis la llana sin apretar mucho y la desplazáis hacia un lado, dándole el efecto que queráis. Vamos. Como intentando despegar la llana. Y una vez le hagáis el efecto, le pasáis la llana ligeramente por encima para... Muy bien. Y así, más o menos, sería el efecto, ¿eh? Si queréis menos rayas, pues le pasáis la llana. Y este sería el efecto. Ya os digo que le hagáis sin miedo a lo que salga, porque, en definitiva, era lústico. Así que venga, un saludo. En el siguiente vídeo os enseñaré cómo pintar y darle un efecto espectacular. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias.